¿Qué pasa con la masacre de Napalpí? Realmente este año se cumplen, más precisamente el viernes, 100 años de la masacre de Napalpí, un hecho histórico horrible que nos tocó vivir, no como provincia, así como territorio nacional Chaco, pero que nos ha dejado una herida abierta en la sociedad. Y por suerte en estos últimos años los chaqueños estamos empezando a enfrentar todas las páginas que nos duelen y que siempre lo hemos postergado por una razón u otra y hoy estamos enfrentándonos, resolviéndolo con una madurez increíble porque hay nuevas generaciones que ya empiezan a amar el Chaco. Ya no emigramos tanto. Fue un proceso largo, doloroso, porque me tocó narrar hechos que me tocaban muy de cerca familiarmente y también después me dio el destino, la oportunidad de entrevistar a la última sobreviviente de esta masacre que mantuvo un silencio de casi 80 años, que fue una mujer valiente. Bueno, tuve la suerte de que me haya tomado confianza y que me haya contado. Entonces, este libro tiene la voz de una víctima y la voz de un victimario. Las dos versiones que hacen a nuestro Chaco, a nuestra sociedad, nosotros estamos atravesados fundamentalmente por la producción de algodón. Por muchos años fuimos exportadores número uno de algodón al mundo. Ese algodón se fue de la Argentina beneficiando a la industria táctil inglesa o extranjera, pero dejando siempre dolor, sacrificio, esclavos. O sea, porque estamos los cosecheros que trabajaban en la semi-esclavitud y los colonos que tampoco le pasaban muy bien. O sea, había años que teníamos, o los colonos tenían precio, otro año que no. Por lo tanto, el saqueo fue en general. Lo que pasa es que generalmente en estos sistemas así agroexportadores, las peleas quedan en la casa y las riquezas se van. Pedro, por último, ¿dónde puede encontrar la gente su libro? Yo creo que en cualquier librería, pero está editado por la librería de Rapaz, que es ya una cadena, que es otro orgullo que tiene la industria cultural chaqueña. Venimos a hacer una gira por Goya, Corriente, por Asunción, Paraguay, Resistencia, Santa Fe. Así que, y acá, creo que es fundamental. Y como es hoy, en el tiempo de ustedes, los jóvenes, por Internet. Gracias por ver el video.